Y en particular hablar del palenque de la feria, les quiero comentar que vamos a tener un palenque que va a arrancar los precios desde 200 pesos. La venta prácticamente en unos minutos ya va a estar disponible en superboletos.com. La feria arranca un 6 de abril y termina el 10 de mayo. El 6 de abril en el palenque tendremos a La Tracalosa. El 7 de abril a Marisela. 8 de abril a Paulina Rubio. 9 de abril Julián Álvarez. 13 de abril a Ida Cuevas. 40 años de carrera, homenaje a Juan Gabriel. 14 de abril, sin bandera. 15 de abril, la adictiva San José de Mesillas. 20 de abril, Hernando Zúñiga, Fernando Elgadillo y Alejandro Filón. 21 de abril, Edith Márquez y Ana Bárbara en Córdoba. 22 de abril, Los Plebes del Rancho. 23 de abril, Lucero. 27 de abril, Paquita, La del Barrio. 28 de abril, Ren y Venezuela. 29 de abril, Alejandra Guzmán. 30 de abril, Panda MS. 4 de mayo, Tigres del Norte. 5 y 6 de mayo, Alejandro Fernández. Y finalizaremos con el concierto del 10 de mayo de Pepe Aguilar.